El futbolista Sosa, José Sosa saca la pelota, Corcho, bomba, bomba, Murguero, bomba de Piatti, pateó Pablo, la pelota afuera, no llegaba Tiago Cardoso, saltaba Godoy, allí está Leo Godoy, se viene el extalleres, rebota la pelota, muy bien, Pelegrino, Godoy por el medio, Boseli, Godoy, qué jugada, centro para Boseli, gol, gol de Estudiantes, lo hizo Mauro Boseli, el histórico goleador, una jugada enorme de Godoy, la hizo toda Godoy, la terminó Boseli, Estudiantes está ganando, gana el León a los 5-1, Peñarol, Peñarol 0. Eleva bien a los dos laterales, bien altos, y esta es la primera llegada a línea de fondo, prácticamente a línea de fondo de Godoy, tratando de buscar a Boseli, hay un toque en el camino, que pega en el defensor de Peñarol, la trayectoria de la pelota prácticamente no se modifica, y después la gran definición, como siempre, adentro del área de un goleador inoxidable, como Boseli de primera, define ante la presencia de Tiago Cardoso, y el pincha lo está ganando por 1-0. Veremos cómo se arma el equipo de Alfredo Arias, buen inicio en el debut de Balbo, con partido oficial, bien arriba, los dos delanteros también tratan de obligar la salida de Peñarol, y acá robó. ¡Pelegrino! ¡De Estudiantes! Le taparon la salida a Rack, se avivó Sosa, se la tiró al flaco Pelegrino, hubo un rebote que impide que llegue Tiago Cardoso, y Estudiantes con su gente disfruta de la victoria en el campeón del siglo, Estudiantes 2, Peñarol 0, lo hizo el flaco Pelegrino. La presión muy buena de Principito Sosa, el control orientado de Pelegrino, la definición, hay un pequeño, pequeño roce en el camino, que termina favoreciendo al delantero de Estudiantes de la Prata, el cruce de Milán, la pelota que hace una parábola y se mete algo arriba, y contra el palo derecho de Tiago Cardoso, y en una ráfaga el equipo de Balbo lo está ganando 2-0. ¡Qué momento para el Manja! ¡Qué momento para el Carbonero, para el Aurinegro! La va controlando y no podía Piatti. Los delanteros son Rubén Bentancourt y Kevin Méndez, que ya van corriendo atrás de la pelota. Rebota el balón, muy bien, el Príncipe Sosa la meta, Ron Leijer para que venga Bocelli. Adivinó la intención Tiago Cardoso. ¡Kevin Méndez! Tenía todo controlado Mariano Andújar. Sí, se abrió la barrera, pasó entre medio de la barrera. Ahora quedó como arquero titular, Dawson se fue, ataca Kevin Méndez, sacaron el balón en un costado para Rossi, sube la cancha Valentín Rodríguez, ahora ataca Peñarol, centro del zurdo. ¡Bentancourt! ¡La sacó de adentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! El Edison Cavani en miniatura, Rubén Bentancourt. Peñarol 1, estudiantes 2. No sé si no estaba adentro en la primera, o la sacó en la raya, en el rebote, llega rápido. Muy buena proyección y fundamentalmente muy buen centro de Valentín Rodríguez. Tenía una sola opción de pase adentro, que era la de Rubén Bentancourt. Hay una fragilidad en la marca de Estudiantes de la Plata, porque tenía solo una referencia para tener que marcar. Llegó el número 11, le gana la espalda al segundo marcador central, a Romero. Mete el cabezazo, da el rebote Mariano Andújar, le queda nuevamente al delantero de Peñarol. El descuento para el equipo de área, se pone lindo el partido. Llevamos nada más que casi 20 minutos y tenemos tres goles. La tapada de... Se viene el segundo, engancha Kevin Méndez... ¡Gol! ¡De Peñarol! Una ráfaga de dos minutos del equipo carbonero. El partido que era incómodo, pasa a ser ahora equilibrado. Bueno, error acá, en el pase hacia atrás. Antes hablábamos algo de los dos marcadores centrales demasiado abiertos, que era un riesgo para tratar de salir. Bueno, el error en el pase hacia atrás, el aprovechamiento letal de Kevin Méndez, el enganche ante el Corcho Rodríguez y la definición contra el palo izquierdo de Mariano Andújar, que alcanzó a achicar, pero que no le alcanzó buena definición del 10. Y en un minuto, el partido se puso 2 a 2. Lo vienen agarrando a Rubén Bentancur, lo venía tomando Lolo. Aguanta Rossi, buen desequilibrio en la banda. Rossi, centro de Rossi, pecho la Quintana, bomba de Kevin Méndez. Buena jugada, enhebrada por Peñarol otra vez. Se viene Sarabia, ataca Peñarol, quiere más el equipo de Alfredo Arias. ¡Bentancur! Apenas afuera. Buena, eh. Buena de Bentancur. La Quintana recién apoyándose, recibió los centrales de estudiantes, no persiguieron, retrocedieron, le dieron el tiempo necesario para que Bentancur pudiera recibir, girar y al final sacar este derechazo que se fue cerquita del palo derecho de Andújar. El efecto favorece a Cristófaro. Insiste Milans. La Quintana, Milans, pasó y soltó su uno. Por el medio Bentancur, por el medio Rossi, Bentancur. ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! El pequeño Cabán ilustrado, acarició la pelota. Esto es una cosa de locos. Centro de Milans. Buena. Buena proyección de Milans por la derecha. Antes había sido Valentín Rodríguez, con el centro desde la izquierda, hacia el centro. Ahora desde la derecha, al segundo palo. El cierre de Godoy no cierra bien el lateral derecho de Estudiantes. Quiso sacarla con la pierna derecha, le pega en la rodilla de la izquierda. Casi cuando está en el piso, lo toma contra pierna a Mariano Andújar. Y Peñarol lo dio vuelta, lo está ganando 3 a 2. A Godoy, que se hizo el gol en contra de manera involuntaria, saltó para cabecear. ¡Palo! Está el gol de Godoy. ¡Godoy! ¡Piatti! ¿Para qué te traje? ¡Corre! No te puedo creer. No te puedo creer lo que se comió Godoy. El palo primero, después Godoy, después Piatti. Si no molestó la luz, no se puede apagar la luz. Tremenda jugada de blooper de Estudiantes. En el travesaño, el cabezazo de Godoy, que fue para buscar la revalida después del autogol involuntario. Con un partidazo, centro de Sosa, el cabezazo de Pelegrino. ¡Gol! Pero ahí empujón. Era gol del zurdo más. Para mí le cobran el empujón a Pelegrino, me parece. Usted es el que entiende la situación, Marcelo. Marca la jugada Kevin Méndez. Después de pegar el zurdo, va Bobo Joaquín. ¿Quién va? Va el derechazo de Méndez. Arriba Andújar. No puede salir. ¿Cómo lo bloquean? Cabezo por atrás de todo. Creo que fue Ventacur. ¿Cómo bloquearon al arquero? Y ahora lo está jugando mejor Peñarro. No solo lo gana, sino que lo juega mejor. La Quintana te cocina. La Quintana por afuera. Llegando Sarabia. La Quintana le da. La Quintana se arrebaló. La Quintana. Apenas afuera. El zurdazo de más. Arriba no puede Pelegrino. Le volvía a Rack. La bomba de Sosa para mí, Opsay. Le dio a Bocelli. Pero está totalmente inhabilitado. Dos goles. O dos jugadas previas a los goles. Uno a estudiantes. Uno a más y otro a Bocelli. Uno por falta. Este por Opsay. Marcelo Espina. Sí. Acá la imagen se va con el Principito Sosa y con el asistente. Habría que ver la ubicación de Bocelli. A ver. Sí. Fuera de juego. Pero salió bien Rack. El adelantamiento del central hace que Bocelli quedaran fuera de juego. La definición era impecable. Casi viene el cuarto de Peñarol. Rolayser que espera. El centro de Piatti. Le queda la bomba. Rolayser. Travesaño. La raya devolvió. Menose. La bomba del Principito. El arquero brillante. Cardoso al córner. Otra vez Sosa. Lo persigue Mancilla. Falta. El árbitro deja seguir. Va saliendo en el fondo. El zurdo Romero. Le va a pegar. Romero. Arco. Arcelo. Y es para Peñarol. Estudiante lo quiere de arriba. Ya no está Bocelli. Ya no está Pelegrino. Pero está Lolo. Está Romero. Rolayser. 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 Diago Cardoso la sacó del ángulo. No. Dame una hoja en blanco. Que esto es un GPS esto. Con las rutas que hay acá. Va sacando la pelota de abajo. Godoy. 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 Uy. Que mal le pegó. Quiso tirar al centro. Salió al arco. Saca desde la valla para Peñarol. Sacará Tiago Cardoso. Vuelve. El ex talleres. Godoy. ¿Quieres más o Zapiola? ¿Zapiola? O Emanuel. La bomba por arriba de Zapiola. Se van a jugar Bambi cuatro minutos más. Cuatro minutos más. Quedó corto me parece el árbitro. Sí, muchos cambios. Es verdad.